A Juan de Juni se debe la creación de grupos escultóricos y de imágenes sagradas de gran influencia en la escultura castellana, como el Santo Entierro de Valladolid, realizado en 1544, que con una composición similar a otros italianos, fue reelaborado 30 años más tarde en el Santo Entierro de la Catedral de Segovia, de acuerdo a unos planteamientos manieristas que reflejan algunas soluciones formales inspiradas en los ignudi de la Sixtina. Aunque las referencias de la escultura de Juni hay que buscarlas en Francia, de donde es originario, o en Borgoña, en estos grupos figurativos de Valladolid o Segovia podemos constatar determinadas influencias y paralelismos con artistas italianos como Rustici o Miguel Ángel. El carácter dramático del grupo, su fuerza expresiva y el desarrollo de mecanismos emocionales del conjunto son sólo algunas de las cualidades que justifican su éxito y la influencia que ejerció en la imaginería castellana posterior.